Hay varias frases de felicidad. Yo creo que cada persona en el mundo tiene su concepto de felicidad, pero a mí me gustan dos. La primera es del filósofo Schopenhauer, que un día le preguntaron qué era la felicidad para él, y él decía que aprender, el seguir aprendiendo todos los días, para él era felicidad. Pero también me gusta mucho una definición que hace Eric Fromm con la felicidad, y dice que la felicidad es el conjunto de placeres satisfechos por el ser humano, de tal manera que entre más placeres satisfechos tengas, más feliz eres. Pero hay otra versión de un personaje, de una telenovela, que ustedes lo conocen muy bien, el Premio Mayor, ustedes tuvieron que haber visto esta novela aquí, de Huicho Domínguez, allá por los años 90, y decía que la felicidad era comprarse cadenas anchas, esclavas o prendas, entre más grande y de oro, mucho mejor, y que eso era la felicidad. ¿Y por qué digo esto? Porque normalmente los artistas urbanos se caracterizan por tener este exceso de joyas, y entre más grandes, mejor, entre más anchas, entre más diamantes, entre más oro amarillo, etcétera, para ellos mejor, es un síntoma de felicidad, o es una demostración de poderío económico, y por consiguiente, de felicidad, no les falta absolutamente nada. Y esto sucede con Daddy Yankee, pareciera ser que el máximo exponente de la música urbana, el boss, que acaba de dar su último concierto el domingo en Puerto Rico, pareciera, a distancia para toda la gente, que pudiera ser el hombre más feliz. Fama, mucho dinero, muchos carros, yates, mujeres, etcétera, etcétera, y que pudiera ser muy feliz. Y pues precisamente, él rectifica el domingo que él no era feliz, pese a que tenía todas esas cosas que les acabo de mencionar, él no era feliz. Había un vacío en su corazón que él trataba de llenar con ese tipo de situaciones, y él nunca fue feliz. Y se dio cuenta, quizá el domingo, que fue su último concierto en Puerto Rico, que lo que le faltaba era Jesús, que lo que le faltaba era llenar ese vacío con Jesucristo, y a partir del domingo, ha puesto su vida, sus proyectos, su alma, su cuerpo, su todo, en manos de Jesús. Dios vive en mí, y yo estoy en Dios. Esto es lo que declaró el domingo, a todo mundo le sorprendió en el concierto de Puerto Rico, no se imaginaban que Endary Yankee fuera a dar esa declaración, se une a lo que había hecho Farruko en años o meses atrás también, que después de haberse acabado todo la juca y el romo y todo lo demás que ustedes saben, pues decide entregarle la vida al Señor Jesucristo. Y esto, no sé si es parte de esta misma soledad que viven muchos artistas. Por ejemplo, Luis Miguel ha estado en depresión muchísimo tiempo, vino un despegue otra vez después de la serie, pero vivió muchos años en depresión, engordando, tomando vino, siendo un tipo rico, famoso, guapo, que qué le podría pedir a la vida, ¿no? Es decir, nosotros afuera, detrás de cámaras, vemos a personas que tienen todas estas comodidades, que tienen todos estos lujos, que aparecen en los mejores programas de televisión, en las mejores revistas, y finalmente son infelices. No sé qué les parece a ustedes esta declaración y qué gana Darry Yankee en ese sentido. O es un mensaje también para la gente que viene arrastrando esta, digamos, forma de comportamiento del urbano, que no sabemos perfectamente que no es la más adecuada o la más correcta, digamos, y que a lo mejor también está dando ese mensajito a toda esa gente de decir, vámonos por este camino. Ya los urbanos o la mayoría de este movimiento se han cargado de estar, digamos, haciendo la promoción de la marihuana, del sexo promiscuo, etcétera. Pero yo creo que si nos depositamos en Dios podemos seguir gozando de la música urbana, pero con un cierto comportamiento más establecido por la iglesia católica, ¿no? Haciendo una comparación con lo que pasó con Juan Luis Guerra, cuando se convirtió al cristianismo y ahora con este anuncio de Darry Yankee, podemos ver, primero, Juan Luis Guerra lo hizo en la cumbre de su carrera. Eso hay que reconocerlo, sí. Ese anuncio de, bueno, soy cristiano. Me convierto, me convierto. Soy cristiano y eso modificó parte de su música. Entonces, bueno, en el caso de Darry Yankee, él se da cuenta ahora, aunque él dijo, he tenido un vacío, o no sé si lo dijo, que he tenido un vacío, pero estamos claros que Darry Yankee ya, o sea, es sencillamente el referente de los artistas que están ahora mismo, es el clásico. Un clásico. Pero ya la gente no está atenta a él. No, ya está de retirada, ¿eh? Entonces, cuidado, ¿ah? Ese puede ser el vacío que Darry Yankee ha sentido. Después de estar allá arriba, a ser poco a poco, a ser poco a poco, siendo olvidado por una masa de seguidores que se mueven a los que está de moda, ¿no? Entonces, un hombre que por varios años fue, se acostumbró a ser el centro de atención de, de esa industria, ahora... Y escúchame, el último gran éxito fue una canción en co-producción, en co-estelarización, que es Despacito, con Luis Fonsi. Luis Fonsi. Entonces, ver ahora cómo todo el foco de atención se va a otros artistas, a Bad Bunny, a Rosalía, ¿será ese vacío que él siente? Lo quilla. ¿Y cómo lo quiere llenar? ¿Lo quiere llenar con Jesucristo? Ok, muy bien. ¿Qué va a hacer Darry Yankee ahora? ¿Se va a poner, va a ser predicador, va a ser misionero o va a ser un artista de música urbana cristiana para tener otro público que lo, que lo empiece entonces a, que le empiece a llenar ese vacío que siente ahora? No sé si me están captando lo que quiero decir. Sí, 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 pero yo no creo que sea tanto ese vacío del que tú hablas, porque Darry Yankee, a pesar de que ya debe estar cerca de los 50 y pico de años, se mantiene muy bien. No es... Él no tiene 50, debe tener como 48, 49. Él debe ser mayor que yo, obligadamente. Yo tengo 48, él debe tener como 52, fácilmente, 53 años. Bueno, está bien, pongámosle 50 años, pero eso ya es una persona adulta, es una edad de una adultez ya considerable, pero lo interesante aquí es que es un tipo que no es vicioso, un tipo que está en salud, que hasta físicamente sigue pareciendo el muchachito. Tiene 46 años. Sigue pareciendo ese muchachito y todo el mundo se lo ha halagado, que sigue igualito, que no envejece, le sucede algo así como a su compatriota Chayán, que no envejecen y si fuera por eso, como dice Maracayo, todavía tiene la juventud y tiene el talento como para haber hecho y seguido su carrera. No, es que lo intentó. No. Él lo intentó, intentó caerle atrás a estos muchachos y no pudo. Él grabó un último disco intentando como resurgir el género reggaetón. Pero el último disco que hizo para despedirse, él hizo un CD para la retirada que ya tiene más de dos años que se viene retirando. Acuérdate que ha hecho conciertos en todos los países como la despedida de Dari Yankee, que muy buen CD por cierto. Pero yo creo que si fuera eso, al tener esta energía todavía físicamente estar bien y seguir siendo el voz, porque va a seguir siendo el voz por siempre, yo creo que ahora con estos nuevos grupos que están haciendo estas fusiones de regional mexicano, que todo el mundo se está colgando ahí, todos los urbanos se están colgando en lo regional mexicano, precisamente por las ventas y todo lo demás, él pudo haber hecho algo y no sentirse ese vacío de decir, como me estoy alejando de los escenarios, ya viene ese vacío de no fama, de no público, de no llenar estadios, él pudo haber seguido y yo estoy seguro que hubiera seguido llenando estadios. Yo estoy seguro porque el talento no se le va a ir a Dari Yankee, no se le va a ir. Y yo creo que viene el vacío de otro tipo de situaciones que como él dice, o sea, durante toda mi carrera estuve buscando algo y no lo encontraba. Pero también está el tema de la esposa, que es como que algo como que no cuadra porque estamos hablando de un hombre que dice, se arrepiente los caminos del Señor, un discurso cristiano ahora, pero precisamente ahora está en medio de un asunto, de un conflicto matrimonial donde aparentemente la esposa ha dejado insinuar de que Dari Yankee ha sido infiel. Buscando trabajo en alguna tienda. No, cuadra, lo que yo creo que cuadra. Un matrimonio de 30 años. Y cuadra quizás convenientemente para él. ¿Por qué? Vamos a ver. Sí, porque, a ver, ahorita hablaba el charro del mismo Farruko. Farruko se siente mal y todo cuando logra el éxito más grande de su carrera con el tema ese de la que yo quedé para la discoteca y lo que sabemos, ¿no? Que usted se puede introducir en la boca para no... Que dijo que nunca más le iba a cantar. Que nunca más le iba a cantar, pero después de hacer millones de dólares con eso, Dari Yankee primero artísticamente lo hace en su... ya en su declive como tú dices, en la... en la... en el ocaso de su... de su carrera en el top y además de eso dice esto que se arrepiente que busca del Señor cuando tiene una crisis la primera vez que tiene una crisis en su credibilidad como persona, ¿no? Él siempre ha cuidado eso. Sí, sí. Siempre lo ha cuidado y hay un activo que él siempre vendió es la... que estuvo en todo... estuvo todo el tiempo con su esposa y que ella le... se chupó los buenos tiempos y los malos tiempos sobre todo. Entonces, es como que... por eso repito es muy conveniente y yo comparo inclusive lo que le pasa a Dari Yankee el hombre que se acaba de... que acaba de verdad de ser... de convertirse al Señor con la crisis entonces de Jesús Adrián Romero que tiene una crisis... Pero es al revés. Que tiene una... Sí, por eso lo estoy diciendo con una crisis creativa una crisis creativa y de un hombre que siempre ha estado en los ámbitos del Señor y siempre le ha cantado al Señor y como artísticamente él se siente minado se siente se siente digamos vacío pero es un vacío poético si se quiere en ese sentido lamentablemente le doy más crédito a lo que le está pasando y me solidarizo más con lo que está pasando Jesús Adrián Romero que esta conversión para mí convenientísima de Darillanque esto es La Quinta Pata Fernando González el charro bachatero José Maracayo Edwin Cruz recuerden comentar suscribirse y sobre todo activar campanita y dar like para potenciar nuestro contenido ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!